bueno buenas noches amigos y amigas de youtube aquí les traigo una prueba de sonido del jbl extremo 3 el volumen utilizado será del 80% en virtud que a partir del 81 en adelante los bajos profundos disminuyen y aumentan las voces y agudos será de diferentes estilos de música la última melodía será de un mariachi grupero en virtud de que varias personas me lo han pedido en los comentarios esperemos que este vídeo sea de su agrado y comenzamos o 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!